2, 1 Yeah Que satisfactorio Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, el vídeo de hoy es un poco más enfocado a las chicas, lo siento chicos bueno, os podéis quedar para coger ideas para vuestras hermanas, novias, madres abuelas, tías, tatarabuelas el vídeo de hoy me lo lleváis pidiendo como por lo menos 3 años seguido y es un hall de verano, un que hay en mi armario nuevo, lo voy a probar voy a enseñar cada producto y espero encontrar todas las referencias por internet, pero si no están en internet, no os preocupéis porque esto lo he comprado hace nada y yo creo que si vais a las tiendas lo vais a encontrar Bueno, pues lo que menos menos tengo nuevos en zapatos, así que vamos a empezar por los zapatos, como ya sabéis soy fan de las Aloha Sandals, las saco un montón la verdad, y las que llevo puestas también que me las pedís un montón en su web están y os van a encantar los siguientes zapatos que tengo son estos, que me encantan el color, son hiper cómodos y son de Diplomatic Brand y son brutales, los siguientes zapatos son estos, que son una maravilla que me encantan, son de Master T4 Shop, tiene una pinta super cómodas, no los he estrenado todavía nada, son así plateado que ahora está muy de moda y luego los siguientes zapatos que os voy a enseñar me vais a dar las gracias, que es una web de Londres, o de Reino Unido no sé de dónde exactamente, son super baratos, bueno super baratos, que a lo mejor unos tacones, un par de tacones te cuesta 35 libras o algo así, y mirad que chulada para, yo que sé, para un evento o algo así son hiper altos, no tienen pinta de ser muy cómodos, pero lo son y miles y miles y miles de zapatos así que os dejo la web por aquí o en la cajita de información, ya veremos y me lo vais a agradecer, estoy segura vale, los zapatos han acabado vamos a empezar con los trajes de baño porque también son poquitos este me lo habéis visto ya en mi Instagram pero sigue estando en pool porque lo vi ayer increíble como sienta o sea, morena queda que flipas es un must este también es de pool, para ayer que también sienta super bien, es doradito con la espalda así abierta y muy mono estos dos bañadores me encantan me los he comprado por... me los he probado y no me quedan bien porque yo tengo mucho pecho y es muy escotado y muy alto entonces este es de mis favoritos del verano pero no lo puedo usar mirad que mono es es como así, se estira es como de tiro alto y mirad que bonito y lo mismo este en rosa es tan bonito para la gente sin tetas ya sabéis siguiente bañador que sienta super super bien es este que es de Robin Collection es como de terciopelo y no sabéis que bien sienta es una brutalidad y en Robin Collection tenéis un mogollón pero mogollón de trajes de baño preciosos y el siguiente que me encanta que me parece muy elegante es este de una tienda portuguesa que se llama Latit es así y luego se ata un nudo aquí como un lacito debajo del pecho espalda completamente abierta y es muy bonito vale pues los trajes de baño ya se han acabado porque todos los demás ya os los he enseñado por Instagram porque he estado de mil viajes y los habéis visto vamos a seguir con vestiditos este vestidito que es mi favorito del verano es de la marca Revolve me lo he comprado por internet o sea en Revolve tú te metes y hay como miles y miles de marcas bueno pues una de las marcas de Revolve se llama Tura Rosa bueno no sé cómo se pronuncia pero yo digo Tura Rosa y es increíble así con esto monísimo los buevecitos estos y es muy muy bonito y tiene un vestidito abajo para que no sea transparente porque como veis es como muy transparente siguiente vestidito este es de Zara me parece perfecto pues eso como para las tardes de verano voy a tomar un heladito tal cual pas cual me voy a intentar hacer rápido porque si no es un coñazo este otro vestidito que ya me lo puse una vez y me lo preguntasteis es un vestido largo 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 como hasta la tibia es de Zara también es como ibicenco como con estos bordaditos aquí me parecen súper bonitos y básicamente es eso y tiene como estas dos cositas aquí colgando muy ibicenco este es de Pull Amber que me lo compré ayer así que espero que siga estando es como un mono y luego abajo esta capita me costó 29,99 y yo me cogí la talla S este que también me habéis preguntado un montón cuando lo saqué es de Mango muy sencillito la verdad y luego este mono para playa que también puse una foto hace unos días que esto me lo pongo por aquí es de Pull Amber y se pone tal que así es como de hombros y también me lo compré hace días y luego estos vestiditos que últimamente me veis mucho que también mi hermana Marta los sacó hace nada de puntitos rojos y tal es de una marca creo que es de Australia que se llaman Realization on Per y es ideal muchos de vosotros me preguntáis que qué talla cogí yo porque como son vestidos que a lo mejor no son súper baratos pues hay que acertar en la talla cojo la talla S y también os recomiendo que las chicas que tengáis mucho pecho a lo mejor esto nos queda bien porque a mí me queda en regular de hecho les he puesto como un clip aquí para cerrar un poco el escote pero aún así regula ah un bañador que se me olvida enseñaros que esto me lo acaban de mandar hoy de regalo es de la marca Bilabong y mirad qué guay es como un bañador neopreno que tiene una pinta súper guay este sé que mi hermana Marta así que me lo van a quitar todos los días siguiente cosita estaba buscando unos pantalones negros y no encontraba de tiro alto así que por fin en Zara los he encontrado claramente creo que me van a quedar un poco pequeños pero bueno estarán 15 euros y luego faldas de cuero que me las veis un montón esta es increíble me lo he comprado en una página de internet vamos como un instagram que se llama The Naked Tiger y es brutal me encanta como este corte que tiene hacia arriba y tal y esta falda de cuero que no sé si sigue pero voy a intentar ver a ver si en la web está es de Pepe Jeans y me encanta con estos cositas se sienta muy bien este vestidito súper mono que es como así pues eso como las tardes de verano y la playa tal cual que este es de brownie me parece ideal estos tops que me encantan porque las que tenemos mucho pecho podemos llevarlos este es de Zara yo personalmente lo puedo llevar sin sujetador no sé si es la gente que tenga mucho pecho pero yo lo puedo llevar sin sujetador porque aprieta mucho y es como muy mono y para combinar con una falda de cuero negra o unos pantalones negros queda muy muy bien y este de aquí es de pool que también es otro tipo crop top de esos que este lo puedo llevar con sujetador porque me tapa justo el tirante y es ideal ideal de la muerte este que el otro día saqué un instastories en el aeropuerto con mi hermana y es como un chándal me lo compré el otro día en pool porque odio viajar o sea ya me he creado una manía que ya no puedo viajar con en plan falditas o con shorts o lo que sea entonces me gusta mucho viajar cómoda y me lo compré para los aeropuertos y me parece brutal es un chándal mono y por último creo bueno casi por último este peto de brownie verde que me encanta como queda así como desgastado por aquí muy mono y luego este sujetador que me he comprado hace 3 horas en Ultimissimi que me parece súper bonito para llevar con una camisola blanca o algo así y que se intuya un poco el subotador así me parece muy bonito y por último esto que no es de verano pero bueno me lo acabo de comprar y me lo he comprado para invierno básicamente es una chaqueta así como muy elegante con tipo botones como de circo hay que prevenir para el invierno que reservas y básicamente esto es todo lo que hay nuevo en mi armario ah bueno y este y este vestido también es de la tienda de revolve y este es de privacy privacy please privacy please y este es también buenísimo ideal pero así esto también es de revolve y es que es una marca que he descubierto hace poco que me encanta porque encima no es Zara que lo tiene todo España queda muy mono y esto es un ferset que es como de pico con un como choker y tiene los hombros al aire y tal y bueno pues para los que vereneamos en el norte los jasecitos estos son ideales y bueno básicamente eso es todo lo que tengo nuevo en mi armario y lo que creo que podéis conseguir todavía porque me lo he comprado hace relativamente poco bueno chicas espero que os haya gustado muchísimo que hayáis cogido ideas me haré más vídeos de estos porque sé que os encanta y pues pues es lo que toca y como siempre vuestros deseos son ordenes os mando un beso gigante suscribíos y dale a like chao chau 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 Gracias por ver el video.